El ceramista uruguayo Raúl Silvestre realizará en la sala Luis Eduardo Juan desde este jueves una muestra de distintos objetos de estilo precolombino. Al respecto, explicó. Pintura y cerámica. La cerámica está hecha dentro del contexto de lo que es la cerámica precolombina, es decir, taquemada a leña, en horno a leña, no horno a letra. Que da otra factura a la pieza, es decir, la parte de decoración. Es decir, son engobes, todos son engobes, y después hay una que se llama la técnica chulucana, que es una técnica peruana, que hace solo el fuego, hace el color negro de la pieza. ¿Hasta cuándo estará la muestra? Hasta el 18. El 18 se piensa hacer, que fue una idea de la intendenta, de hacer una subasta en beneficio del hogar de Anciar. Lo que tiene que ver el uso, que es el compromiso de un artista con la sociedad. Es decir, el sueño del artista fue siempre, transformar una sociedad en una sociedad mejor. Pienso que es el objetivo que tenemos como seres humanos. ¿Los cuadros están enmarcados en qué tipo de técnica? Sí, son óleos, estos que están aquí son óleo pastel, óleo y acrílicos. ¿Es la primera vez que llega a la ciudad de Artigas? Sí, a Artigas sí. Sí, a Artigas sí. Tengo ahora, el año que viene, se está programando una en el sur de Montevideo. Y después he hecho en Alemania, muestra. Cuéntanos de su trayectoria, Silvestre. La trayectoria, empecé, el comienzo, ¿cómo empiezo? Empecé primero como autodidata, desde chico, dibujaba a los 7 años. Después hice con Gustavo Alamón, en el 82, 83, en el taller de Gustavo Alamón. Después hice módulo para posgrado en la Escuela Nacional de Bellas Artes. Y en cerámica empecé, empecé mis comienzos en el taller municipal de cerámica Paysandú. Y hace 3 años que por intercambio voy a Entre Ríos, a Colón, a investigar más sobre el tema del arte precolombino. Es decir, la cultura originaria. Ellos la tienen, nosotros lamentablemente no tenemos. Nuestra cerámica ha sido muy primitiva. Y no tenemos, digamos, habitantes originarios en el Uruguay. No se fueron exterminados todos, prácticamente desaparecieron. Usted mencionó que hizo muchas muestras fuera del país también. Sí, afuera del país. Y la única recomendación que me hicieron es que volvieran a mi país, hicieran mi país. Y ese ha sido mi objetivo. ¿Qué países estuvo? Estuve en Alemania, en España. Y después me vine. Y lo que quiero es mostrar esto en mi país. ¿En Uruguay? En mi país en un sentido de que lo que sea, es decir, reflejar la identidad nuestra a través también de un contexto latinoamericano. Es decir, buscar en nuestras culturas de América lo que es la formación de la imagen plástica. Es decir, porque no tenemos, desde el punto de vista de la cultura, desde el punto de vista del arte, no tenemos diferenciación, digamos, desde el río Bravo a la Patagonia, culturalmente no tenemos ninguna diferenciación. Porque somos, tenemos, nos une una sola cosa que es el lenguaje. ¡Gracias!